Buenas a todos, ya sabéis que el deporte se juega aquí y seguimos en WRC4 en la carrera de Robert Kubica y vamos al rally de Finlandia, directamente ahí veis a Loew llorando un poquito que siempre le gusta el llorar pero luego buenos tiempos hace y buenos resultados y bueno vamos a ver que nos depara este rally de Finlandia, nos quedan 6 rallies para terminar la temporada 6 finales, estamos 11 puntos por debajo de Sebastián Loew y vamos a ver que nos va a ofrecer este rally de Finlandia un rally curioso, ahora nos lo van a contar En Finlandia se celebra uno de los eventos más importantes que es seguido por fans de todo el mundo la velocidad media en este rally de verano sobre Grava es una de las más altas del campeonato perder el control del coche durante uno de sus numerosos saltos es un error que resulta muy costoso Pues si, es un rally de verano, un rally rápido, fijaos en la longitud del tramo, 7 kilómetros de tramo y bueno vamos a ver que tal se nos da, no he corrido aquí nunca, no se nada del rally estoy un poquito así, así no sabemos como va a ir el coche pero venga Robert vamos a por todas ahí está, 2, 1, vamos uff, madre mía, mira que recta nos vamos rapidísimo cuidado aquí, aquí voy a hacerle un poquito bueno, bueno, aquí se puede ir el coche contra un árbol rapidito otro salto ahí en rojo bueno, voy asegurando un poquito pero es que es que tampoco se puede ir más rápido izquierda 3, para derecha 3, rocas por dentro ahí está 200, cuidado, salto, para izquierda 3, larga wow, el salto increíble, menudo salto, ha habido ahí todo el mando izquierda 5, árboles por fuera, para derecha 5, fuego izquierda 5 bien, bache, para derecha 4, cruce curva izquierda, pleno de mano venga, aquí cortamos izquierda, izquierda 4, para derecha 4 esta sección un poquito más girada para derecha 4, sigue dentro casi me viene mejor para izquierda 4, para derecha 4, 150, cruce curva izquierda a ver el cruce soltamos también aquí otro salto ya lo han avisado había muchos saltos, ahí cuidado que se me va el coche por dentro en rojo, vamos octavos a 6 segundos de loe cuidado ahí el coche uy, como se me ha ido, como se me ha ido ahí lo hemos dañado venga, vamos a tirar para adelante sin utilizar flashback vamos rober este se me está complicando es un rally difícil este vale, venga, vamos ahí llevo desprendido, ¿no? en la parte de atrás del coche a ver, volvemos a pasar en rojito 9 segundos luego derecha 3 para derecha 3 e izquierda 4 200 sigue centro bueno, lo... podría ser peor, ¿no? cuidado es lo único que puedo decir aquí imagino yo que si no aquí estaría nevado, ¿no? imagino que mejor en verano aquí en Finlandia habría nieve como en Suecia, ¿no? parecido bueno, ahí está la meta vamos a ver vamos a ver la meta no pasamos en verde todo en rojo todo el tramo en rojo vamos a perder unos 10 segundos y ahí ni aparecemos, ¿eh? ojo no aparecemos y ahí estamos novenos a 11 segundos ese es el cienpazo que hemos hecho 3 minutos y 14 segundos lo es 3 minutos 0-2 así que se le pone la cosa... se le pone la cosa curiosa a lo es bueno, este es un rally que ya me veo yo venir el rollo, ¿no? espero que vayamos mejorando pero aquí vamos a ir a por el segundo puesto claramente o a por el tercer puesto o algo así, ¿no? algo así a ver qué dice lo es me lo he pasado bien la Special Stage era difícil pero había varias rectas donde podías acelerar a tope bueno, yo no he acelerado a tope directamente si aceleras a tope te comes un bache pues fíjate cuando se nos ha ido ahí el coche, ¿no? la verdad es que es complicadísimo este rally fíjate que ahí pone 4 de 5 de dificultad pero más difícil que esto pues en fin, ¿no? bueno, ahora con poca visibilidad 5,2 kilómetros de longitud en Tori 2 y el coche, fíjate cómo lo llevamos vamos rover, vamos a por todas venga, hay que intentar minimizar daños vamos a por ellos venga, izquierda 3 bien, cuidado, salto bueno, es que es como un bastante sentido inverso, ¿no? si, sigo dentro de Miragro no me he comido la roca de puro Miragro izquierda 3 luego derecha 3 ahí está, venga, vamos a ver vengo dentro de la calza un poquito bueno, ya le voy cogiendo un poquito más el rollo mira en verde muy larga cuidado, sigue dentro árboles por fuera y 40 y salto cuidado, salto para izquierda 3 rocas por fuera y derecha 4 larga y las rocas no me las he comido de Miragro venga, vamos a darle caña vamos a rover luego izquierda 3 larga izquierda 4 larga para derecha 5 larga bueno, salva ya un par de accidentes un par de accidentes o tres ojo ahí está un accidente venga, vamos a hacer un flashback vamos rover no lo ha visto nadie venga, vale uff, aquí se me va muchísimo ahí se me ha ido totalmente el coche bueno, vamos a perder aquí más tiempo aún a ver el salto aquí ya de locura a ver el salto cuidado para izquierda 4 para chican derecha sigue centro bache izquierda 5 para derecha 5 muy larga a ver ahí y ahí mejor cuidado 80 luce curva izquierda izquierda 4 para derecha 4 estoy echando de menos las horquillas de otros rally la verdad con todo este este entramado aquí de rectas de saltos la pista que no agarra nada nada, nada, nada nada cuidado ahí izquierda 3 para derecha 3 en rojo aquí en segundos perdemos venga, a ver si podemos recuperar algo cuidado salto 40 salto derecha 5 luego izquierda 3 atina para derecha 4 luego invadir el caso es que cuando voy voy bien pero no sirve no sirve este ritmo cuidado sigue izquierda conseguido venga, vamos a muerte aquí mira, mira, mira como entramos con el coche de lado con el coche de lado ahí Robert que lo vuelve a enderezar y cuartos cuartos hemos perdido 4 segundos esto es otra cosa, ¿no? perder 4 segundos pues es otra cosa ya es distinto ya es distinto vuelvo a hacer 3 0-2 Sebastián Loez nosotros que vamos a recuperar un poquito ahí vamos sextos a 15 segundos de Loez podría ser peor en condiciones similares nosotros le hemos llegado a sacar más tiempo en dos tramos en otros rallies le hemos podido sacar en torno a 20 segundos o sea que nos tenemos que serenar tenemos que tener la mente fría a ver qué dice la bala hoy hemos pegado un buen par de saltos en la pista pues sí nosotros también hemos pegado unos cuantos saltos incluso uno que no se ha visto ya hemos hecho un flashback así rapidísimo y vamos a reparar el coche ¡buff! ¿cómo está el coche? bueno pues ahí menos la carrocería y la caja de cambios arreglamos todo y vamos a iniciar este tercer tramo el primer tramo del día del día número 2 hemos empezado bien el fin de semana ir primero solo puede ser bueno aunque no hay duda de que el ritmo aumentará hoy y mañana eso es lo que dice el OEF pues estupendo el OEF se va a llevar aquí la victoria me caches la mar a ver si podemos hacer segundos a ver si podemos remontar de momento sextos este segundo tramo ha ido mejor aunque cuidado bueno ha ido mejor con el flashback y todo de por medio ahí estamos en bueno en una región un poco innombrable 5,5 kilómetros de longitud está el día nublado está aquí con la niebla baja vamos para allá vamos, vamos, vamos oh ahí se me va el coche el coche es la mar bien, se abre luego derecha 5 muy larga árboles por fuera cuidado el árbol me lo he comido me he comido el árbol vamos, vamos, vamos Robert me está sin la mar pues que poquito que pena sigue centro base y salto para derecha 5 y 300 abre sigue centro y salto mismo centro cuidado salto para derecha 3 ufa ahí el coche como aterriza madre mía y tenemos curro tanto el cepacniak un copiloto ya sabéis como yo estamos teniendo un curro aquí guapo en este rally de Finlandia vamos a ver ahora en rojo claro que sí 5 segundos venga el salto dale ahí vamos Robert frenamos un poquito el cruce aquí izquierda 40 salto rocas por fuera luego derecha 5 40 cuidado salto es que patina mucho eh como pilotar en nieve con baches con salto con mucha velocidad 40 derecha 3 vamos decimos vamos a recuperar Robert por favor luego izquierda 5 cuidado salto sigue derecha para izquierda 6 menuda feria este rally menuda menuda feria y yo que vamos veía un poco ahí la fotito ahí de Finlandia y tal llevando mira rollo australia algo así pensaba y lo veía ahí positivo el rollo aquí de Finlandia pues está haciendo una trampa derecha 2 árboles por dentro cuidado chican izquierda rocas por dentro vale a ver la chican 40 cuidado cruce curva derecha 60 izquierda 3 para izquierda 6 dale 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 por favor sigue izquierda vaya por fuera para derecha 3 uy ahí se me va un poquito esto no era una chican eran 2 venga ahí llegamos al final mira hemos pasado en verde hemos pasado en verde el último el último sector y octavos madre del amor hermoso octavos 9 segundos me meten y séptimos a 25 segundos del amigo lo es vamos a echar ya un poco de cálculos Dani sordo lo tenemos factible con Dani sordo y con Irvonen no Irvonen y Dani sordo pues puede ser puede ser remontable puede ser remontable tema ya con Oyer las balas Neville está la cosa complicada pero bueno vamos a ver pues aquí vamos a perder muchos puntos eh vamos a perder muchos puntos decía yo de segundo tercero pues vamos a ver vamos a ver si lo logramos no va tan bien como podría no entiendo por qué pensaba que había conducido bien pero si comparamos mis tiempos con los de Loeb resulta que no pues eso mismo pienso yo las balas ahí coincidimos al máximo ahora surqué 4,7 kilómetros pues vamos a ver qué pasa es cortito pero habrá saltos y toda la historia toda la parafernalia que está habiendo en este rally que bueno pues nos está poniendo el campeonato más difícil aún vamos Robert a por todas ahí está uno es que patina bache salto árboles es una locura este rally con rocas por fuera venga en verde vamos sin tiempo bache para derecha 6 para izquierda 4 derecha 3 e izquierda 3 para derecha 4 bien 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 bache cuidado salto para derecha 2 izquierda 3 freno ahí antes de tiempo porque no me quiero comer nada un rojo me cae la mar ahí estamos con los árboles estos bien vamos 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 para derecha 2 sigue derecha y salto luego izquierda 5 bache rocas por fuera 40 cuidado salto no siento el control del coche o sea voy cuidado y salto voy sin confianza izquierda 3 es la palabra sin confianza venga luego salto cuidado suje curva derecha corta cuidado se tierra 40 40 izquierda 4 luego derecha 3 izquierda 4 luego izquierda 3 derecha 5 cruce curva derecha luego izquierda 5 cuidado bache muy bien este tramo lo estoy haciendo bien derecha 4 para izquierda 4 patina y derecha 4 para izquierda 3 luego derecha 4 muy larga vamos ahí resultando por todos los lados por dentro uy el árbol madre mía la roca es el árbol derecha 4 larga luego izquierda 3 venga 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 ahí llegamos vamos a ver si pasamos en verde pues creo que no creo que no y aquí hacerlo bien es perder en torno a 5 segundos ¿no? pues mira segundos un segundo solo perdemos con lo F esto nos viene bien vamos a recortar aquí bastante mira a Irbonen y a Sordo los vamos a adelantar y ahí nos quedamos sextos bueno a Irbonen no a Irbonen todavía no a Irbonen todavía no y y y con el Ford que nos saca 10 segundos madre mía perdemos casi medio minuto con Loer que está pues inconmensurable el tío el francés que nos está metiendo aquí un buen palo y vamos a ver si si recortamos bueno a Irbonen hay que recortarle sí o sí y y a ver a este amigo ¿no? a a a a a a 10 segundos si quedan dos tramos va a ser va a ser difícil va a ser difícil Loef creo que cúbica y las balas van a presionar desde atrás la victoria es positiva para mi determinación tengo que mantener este ritmo bueno poca poca presión la mía te lo digo Loef aquí poca presión poca presión bueno vamos a arreglar el coche eso sí eso sí y vamos a iniciar la carrerita ahí estamos ya en el quinto tramo se me está pasando volado el rally no sé si porque quiero que pase pronto o qué pero bueno hoy es el último día no me digas eso la bala venga no me digas que es el último día encima ya no me digas no me digas no me digas bueno hemos pasado aquí cuatro tramos no hemos pasado las de Caín hemos perdido una media al perder 27 segundos con Loef pues perdemos una media de de 7 de 7 segundos por tramo ¿no? así es difícil el caso es que vamos sextos y tenemos que ir para adelante a ver si podemos acortar primero a Irwanen y luego a Neville 8,2 aquí en Lan Kama 8,2 de longitud el más largo yo creo de todos vamos Robert venga con un par venga cruce curva derecha luego izquierda 3 tras falla derecha 4 yo he visto el cruce a curva derecha en ningún momento pero bueno bien luego izquierda 3 muy larga rocas por dentro rocas por dentro yo las veo por fuera derecha 3 muy larga patina luego izquierda 5 venga 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 sigue centro y salto izquierda 3 para la derecha 4 es que tiene que ser nuestro tramo cuidado cruce curva derecha luego derecha 3 bien bien izquierda 5 derecha 4 40 izquierda 5 rocas por fuera cuidado de tierra salto y salto izquierda 2 oh ahí todo en orden sí todo en orden todo en orden perdona despache derecha 3 árboles por dentro cuidado chica de izquierda rocas por fuera vamos a ver venga hombre no me diga oh oh no dios mío cuidado chica de izquierda rocas por fuera eso sí eso sí eso sí me caches la mar que está pasando una vez toco el flashback ya ya entro en barrena vamos 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 robert por favor venga salto bache y la madre que parió a paneque ¿no? se dice aquí esto para donde es madre mía vamos a tirar la mano por primera vez en todo el rally venga madre mía que velocidad árboles en general por dentro y por fuera es un fin roca y casa por fuera 40 derecha 3 patina venga 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 bien izquierda 3 para derecha 3 rocas por fuera vamos 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 robert ahí recortando bien solto para derecha 3 muy larga 40 derecha 3 Me voy con la sensación de que si lo volviera a hacer el rally, tendría los problemas muy parecidos. Lo mismo, pasaría muy parecido todo. O sea que esto es lo que hay. Y de donde no hay, no se puede sacar más. Ahí está, venga, vamos, el salto. Estoy ya exprimiéndome al máximo aquí en la recta, no da más. El coche. Ahí va el golpetazo increíble, el golpetazo. Yo no sé cómo puede seguir el coche. Venga, va, Robert. Va más lento el coche, eh. Lo noto, lo noto. Lo noto, va bien. Y la suerte que acabo de tener, eh. De haber enderezado con el golpe del coche. Hemos seguido como si nada, aunque el coche no chuta, eh. Venga, vamos. A ver si se retira alguien o algo, ¿no? Porque es que, vamos. Bache, salto. Salto, bache. Venga, va. Rojo. Siete segundos. Para derecha, tres. Izquierda, cuatro. Doscientos. Sigue centro. Venga, seguimos dentro. Cuidado. Seguimos dentro. 60. Rocas por fuera. Cuidado. Bache. Luego izquierda, dos. Para derecha, tres. Para izquierda, tres. Seguimos dentro. ¡Guau! Increíble, increíble. Volcamos. Seguimos. El coche, fíjate, eh. El coche con daños en rojo. Venga, que queda poco sufrimiento ya, Robert. Bien, ahí cortando. Nosotros seguimos optimistas. Aquí patina. Derecha, derecha, cinco. Bien. Se abre. Luego derecha, cinco. Muy larga. 60. Mira la meta. Y bueno, pues... Ahí está, eh. Mira el coche. Parece el coche de Batman. Y bueno, pues lamentable, ¿no? Sexto puesto. Irbonen nos mete un segundito. Once segundos. Perdemos con Loed. Y seguimos sextos a cuatro segundos de Irbonen. Vamos a ver si podemos ir a por él. Es todo lo que puedo decir. Aunque el coche está demacrado aquí en el último tramo. Aquí ni optamos, creo yo, eh. No optamos ni a la bonificación esta de puesto. Bueno, ha habido en un tramo, ¿no? En el cuarto ha sido, ¿no? Que hemos hecho segundos. Y eso estaría bien, pero... Pintan bastos. Aquí un sexto puesto no sé cuántos puntos son. Serán diez puntos. Ocho puntos, ¿no? 25, 18, 15, 12, 10. Ocho puntos. Así. O sea, nos va a meter. Es que nos va a meter... Nos va a meter aquí la del pulpo Loed. En este rally, me parece a mí. Y bueno, pues atardece ya, ¿no? Anochece, ¿no? Aquí ya en Paina, en Finlandia, 3,1. Tramo corto. El coche, fíjate, echando humo. Está muertecito el coche. Vamos, Robert. Hay que llevarlo a la meta. Dos, uno. Vamos. Luego, izquierda, 4, larga, para derecha, 5, larga, rocas por fuera. Venga. Izquierda, 6, larga, y salto, para derecha, 6, muy larga, luego izquierda, 6, salto, derecha, 3, larga, para izquierda, 4, para izquierda, 4, para izquierda, 5. Venga, 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 muy larga. Cuidado, salto, árboles por dentro. Izquierda, 4. Vamos, ahí, claro, que pase en rojo ya me mosquea, ¿no? Era todo recta y pasas en rojo, ¿no? Es como, bueno, es normal, el coche no, no, no corre tanto, pero es que cuando el coche estaba bien, pasas igual, ¿no? Pasas también en rojo, cuidado aquí que se me va. Izquierda, 3, larga, luego derecha, 4, larga. Vamos, vamos, vamos. Ay, vaya, menudo, menudo golpe ahí por rozar, por rozar ahí un poquito la roca. Bueno, justo aquí iba a noveno, ¿eh? Cuarenta, para izquierda, 4, árboles por dentro. Cuidado, salto. Bache, para derecha, 3. No se ve nada encima. Cuidado, bache y salto y 80, derecha, 4, larga. Venga, Robert, por favor. Izquierda, 3, para derecha, 3. Izquierda, 3, sigue centro. Venga, 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 venga. Ahí está la meta y espérate que no perdamos el sexto puesto también. Bueno, no creo que hayamos reducido a nadie. Igual hemos perdido más tiempo aún. Séptimo, cuidado con Dani Sordo. Y vamos a terminar el rally. Bueno, Loev, Latvala y Ojer que cogen la bonificación. Sexto. Pues al final, sexto puesto para Robert. Kubica, Loev, Latvala, Ojer, Neville, Irbonen, Kubica. Dani Sordo, nuestro rival del rally que hoy ya está más cerca. Prokop y Loev que nos va a meter unos buenos puntos. Casi hemos perdido, pues fíjate, 45 segundos con flashback que hemos utilizado. Que de no ser así nos hubiera metido un minutito y pico, ¿no? O sea que vamos a ver cómo está el mundial. Y pues ahí lo veis. Cogemos 8, él coge 28, nos mete 20 puntos. Total, 31 puntos de diferencia la que nos mete ahora mismo Sebastián Loev en el campeonato. 31 puntos, son muchos puntos. Tendríamos que, bueno, nosotros pues tenemos que hacer estos 5 rallies que quedan. Pues perfectos los 5, que él falle, algo así no tiene que ser. Ahí está, bueno, pues sí, hacemos los objetivos y el rival. No tantos puntos por haber quedado sextos. Vamos al podio donde nosotros no estamos incluidos. A ver qué dicen las balas. Citroën, Total, Abu Dhabi, WRT han sido demasiado fuertes en este rally. Nosotros presionamos y no me ha dado tiempo a leer más. Estoy un poco en shock. Menudo rally este de Finlandia. Ahí está, bueno, no nos muestran el podio porque como no estamos, pues nada. Y ahí está, dicen, gran actuación de Cúbica, necesitábamos una buena posición y es lo que hemos conseguido. Bueno, pues sí, bueno, de hecho el objetivo del rally era quedar sexto o mejor, ¿no? Pues aquí sí se ha cumplido, hemos hecho sextos de milagrito. Por poco no se adelanta Dani Sordo. Y bueno, vamos a ver el calendario de rallies. Quedan cinco, Alemania, Australia, Francia, España y Gran Bretaña. Los cinco rallies, bueno, excepto Francia. En los otros cuatro ya hemos corrido. Hemos corrido en Alemania, hemos corrido en Australia, Francia no, España sí y Gran Bretaña también. Así que bueno, nos quedan cinco pruebas y 31 puntos que recortar al OEF. Objetivo muy difícil dada su regularidad. Aquí lo vemos. Aquí vemos su regularidad, ¿no? 28, 27, 27, 21, 21, 27, 20 y 28. Eso es como viene él sumando. Nosotros que tuvimos un bajón ahí en el primer día, ¿no? Y ahora hemos tenido este gran bajón en Finlandia. Pero bueno, vamos a ver si podemos reducir todo lo posible hasta que las matemáticas no digan lo contrario, sino que solo digan al Madrid, al Atleti y al Barça. Y yo me despido aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos en Alemania. Adiós. Chao, chao.